Para todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes que siguen lo que es las clases que he dado y sigo dando y las interacciones por los diferentes medios sociales. Quiero darle gracias al Eterno por cada uno de ustedes que me siguen. Quiero hacer un comentario breve porque es a propós la fiesta que estamos celebrando, que es la fiesta de Hanukkah, en la cual un grupo pequeño de gente pudieron echar afuera los usurpadores, los que oprimían la religión judía en el primer siglo, o alrededor, perdón, durante los macabeos. Y de aquí aprendemos una gran lección que debe de ser inculcado y enseñado por todos los mundos donde la expresión religiosa está siendo oprimida. Sí, amigos, las libertades de expresión religiosa, aún en países que llevan ser socialistas, son más oprimidos en ella que en otros países. Un perfecto ejemplo es el resultado de mi viaje que tuve en Cuba, que aparentemente hay mucha expresión libre de expresión religiosa, pero en realidad las comunidades hebreas en Cuba son gobernados y son traídos a cabo simplemente por la aprobación del gobierno. Yo quiero que ustedes entiendan que no puede haber ningún tipo de servicio, ni de actividades, ni de conversión, ni de asunto de fe y regulación de fe, no sea que el comité central del partido único del gobierno de Cuba lo aprueba. Si no está aprobado, no lo permite. Esto se llama lo que es opresión religiosa. Aunque permiten expresiones limitadas, sin embargo, la habilidad de tener la diversificación como lo tiene la comunidad judía por todo el mundo no lo deja permitir. Yo he posteado en mi página de Facebook un ejemplo de esto y es muy triste verlo y de verdad le duele al corazón a uno a ver que no pueden recibir ayuda de grupos religiosos judíos, sea que sea, de donde que sea, que no quieren ningún apoyo económico ni apoyo de ayuda aún a estas comunidades que son los únicos que son reconocidos como comunidades hebreas formalmente amarrados al Estado y al Comité Central de Cuba. Obvio, yo soy de descendientes cubanos, yo soy judío de descendencia de lo que es sangre judía y sin embargo no aceptan ni a los anusims, ni a los conversos y menos los benéinoas. Y si todo lo que en sí el judaísmo se trata, lo rechazan. Y estas son las comunidades que reciben grandes cantidades de dinero apoyado por aquí en los Estados Unidos en filtración a estos sistemas que sí lo reciben porque le beneficia a los comités. Pero cuando es para en sí extender el judaísmo, no. Muchos grupos que yo llegué a conocer y saber de en Cuba que están reuniéndose contra lo que es los comités centrales están vistos como comunidades no judías y sin embargo son más judíos que las comunidades judías que son oficialmente del Estado. Amigos, esta es la realidad. En Cuba y en otros países totalitarios, el judaísmo está dividido, está totalmente destruido. Y eso es lo que ocurre cuando permitimos que poderes políticos controlan lo que es el efecto religioso, gobiernan lo que es los asuntos religiosos de un Estado. Vean la nota que puse y deseo que abren sus ojos a la realidad. Necesitamos de verdad el verdadero libertador, el verdadero y único libertador de los derechos religiosos que es el Eterno y el Mashiach, que queremos que venga. Hasta este momento no lo hemos llegado a tener y pronto venga un Mashiach, así como los Maccabíos, que pudieron limpiar casa y librar el pueblo para poder adorar a Dios con libertad y expresión religiosa, libre, sin intervención de gobiernos o poderes externos. Shalom, shalom y para Cuba, aquellos judíos que no son reconocidos como judíos por el sistema cubano, no se preocupe que la Jalaja claramente indica ustedes son judíos. Shalom, shalom.